¿Qué tal amigos? Buenas tardes. A quienes se conectan a esta hora de la tarde nos encontramos acá en el recinto Pehue, recinto Pehue, en donde pues nos reportan una víctima, una víctima de muerte, pues un ciudadano presuntamente pues se habría ahorcado al interior de este domicilio. El mismo pues tendría aproximadamente 35 años, 35 años y pues correspondería al nombre de Alan. Esta persona pues se fue encontrada esta mañana por parte de sus familiares acá en este lugar y pues, y pues observan ustedes, ella acaba de arribar hasta este punto pues Policía Nacional para poder levantar el cuerpo de este ciudadano que acaba de perder la vida acá en este domicilio, en esta casa de color blanca. Pues se encuentra el cuerpo colgado. Presuntamente pues el ciudadano se habría ahorcado, es lo que nos comentan en tras cámara. Estamos a la espera pues que justamente acabe de llegar el personal correspondiente para que puedan hacer el respectivo levantamiento para trasladarlo hacia el centro forense de la ciudad de Esmeraldas. Entonces, acá en este punto se observan familiares, amigos, se observa pues también ya Policía Nacional en este lugar pues tratando de recabar indicios de lo que habría llevado pues a este ciudadano pues a cometer este hecho, ahorcarse. Se ha ahorcado el ciudadano pues sus familiares están llorando la pérdida pues de este ciudadano. Esto es en el recinto Pehue acá, vía de Camarones aproximadamente a un minuto. A un minuto. Pero no se sabe cuáles eran los amigos que andaban con él. No se sabe, pues aquí quién se sabe. Aquí el único vecino es que decía pues que parece que crea que era él que se había ido enseguida, pero cuando ven hoy día el carro ahí. ¿Cuál tiempo tenía trabajándole en el banco de pacífico? No sé, no sé, no sé. La verdad que hasta ahora no sé. Ya, 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 mío. Si no, no tengo. No estoy claro, no estoy muy claro cuándo. Pero está ahorcado el chico. Está ahorcado el chico. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Ahí escucharon ustedes la versión de uno de los familiares que indica que él estaba trabajando en el banco, que él había estado en esta casa y el día de hoy cuando amaneció ya observaron el vehículo del ciudadano al ingreso de esta casa. Entonces, otras cámaras nos comentan que el chico pues trabajaba en el banco Guayaquil, que trabajaba en el banco Guayaquil y pues habría llegado hasta este domicilio pues si habían estado acá en esta casa. Pues el día de hoy pues ya solamente ha aparecido el cuerpo de él sin vida ya colgado pues en una de las habitaciones de este lugar. Ahí observan también acaba de arribar ya hasta acá, hasta este punto pues personal del banco Guayaquil, sus compañeros. Acaban de llegar hasta este sitio, amigos. Esta es la información preliminar que tenemos. Estamos a la espera de que justamente acabe de llegar el personal policial, el coronel de la policía, pues para que nos pueda dar más datos que puedan esclarecer pues los motivos o las causas pues que habrían conllevado a la muerte de este ciudadano pues que se encuentra ahorcado acá en este sitio. Está sin vida, está sin vida pues el ciudadano pues y están a la espera de que acaba de llegar el personal policial correspondiente pues para poderlo trasladar hacia el centro forense de la ciudad de Esmeraldas. Esta es la información que nosotros logramos obtener a esta hora de la tarde, amigos queridos. Hasta pronto.